La obra de inteligencia militar que comenzaron desde el año anterior permitieron la ubicación de alias Tolima, presunto sicario al reducto del grupo armado organizado Clan del Golfo, su estructura sur-oreste. El hecho se produjo en la vereda Palmita, zona rural del municipio de Roira, Tolima. Hasta la zona llegaron las tropas del Ejército Nacional de manera conjunta e interinstitucional con la Fuerza Aérea y la Fiscalía, donde localizaron a este individuo que intentaba huir y esconderse de las autoridades. En las últimas horas, tropas de la 6ª Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Fuerza Aérea Colombiana, la Fiscalía General de la Nación, con base en un trabajo exhaustivo de inteligencia y judicialización, fue capturado en la zona rural del municipio de Roira, específicamente en la vereda La Palmita, el sujeto alias Tolima. Alias Tolima estaría al mando de alias Carmen Rancia, presunto cabecilla de esta estructura armada que tiene como zona de injerencia el municipio de Betania, Antioquia. El cual mantiene el control de las economías ilícitas, consecución de material de intendencia, armamento y logística de los municipios de Ciudad Bolívar, Andes y Betania, el suroreste de ese departamento. Además, estaría relacionado con uno de los responsables del homicidio colectivo en la finca La Gabriela, donde fueron asesinadas 10 personas. Hechos ocurridos el 22 de noviembre del 2020 en el municipio de Betania, Antioquia, y el homicidio de una persona de nacionalidad venezolana. Sicario del grupo armado organizado Clan del Golfo, estructura suroeste, quien delinque en los municipios de Betania y Andes, en el departamento de Antioquia. El sujeto se encontraba realizando tareas de organización y coordinación del reducto de este grupo armado organizado, que pretendía delinquir en el territorio tolimense y que gracias a su captura se frena su intención criminal. Este sujeto es vinculado con dos masacres perpetradas en el departamento de Antioquia y múltiples homicidios. Se encontraba desde el año pasado en el departamento del Tolima escondiéndose. Alex Tolima fue puesto a disposición de la Fiscalía Octava Delegada ante el Tribunal Distrito de Unidad Especial de Investigación de Medellín, Antioquia, por los delitos de concierto para el inquil agravado, homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones.